En medio de críticas se realizaron este miércoles las elecciones del Colegio Médico Dominicano, donde los profesionales de la salud se dispusieron a elegir a las nuevas autoridades por los próximos dos años. Vamos a establecer comunicación en vivo con Rosalina Lora desde las afueras de la sede del gremio. Adelante, Rosalina. Gracias, buenas noches, Alicia. Así es, nos encontramos aquí en el Colegio Médico Dominicano, donde en este momento el presidente de la Comisión Electoral ofrecerá el primer boletín con los datos preliminares de estas elecciones que desarrolló el gremio en el día de hoy. Aquí estamos con el señor José Miguel Encarnación, quien ofrecerá los detalles. Sí, buenas noches. Estamos aquí para dar el primer boletín de esta contienda electoral de este Colegio Médico Dominicano. Y los datos preliminares con un 15% dice que la doctora Amarilis Herrera, con un 6% de los votos, con 36 votos. En segundo lugar, el doctor Luis Peña Núñez, con la plancha número uno, 92 votos. En tercer lugar, la doctora Yubelkis Aquino, con 170 votos, para un 29% de los votos. Y en primer lugar, con un 50% de los votos, el doctor Zenén Cava. Esa es la parte preliminar, pero de manera oficial. Hasta ahora tenemos cerca de un 15%, pero hasta ahora va el doctor Zenén Cava con un 50% de los votos. Cerca de 600, 600 votos. ¿Cuándo se estaría ofreciendo el próximo boletín? Estamos trabajando para ver si más tarde, cerca de una hora, tenemos ya cerca del 50% de las mesas. Y ya mañana tenemos ganador oficial, de manera oficial. Los votos preliminares dan que el doctor Zenén Cava es el virtual ganador. ¡Bien! La matrícula del colegio médico está cerca de los 37.000 médicos, pero hábil para el voto son cerca de 18.000 por ahí. ¿Y el doctor Zenén Cava? ¿Con qué la tardanza entonces? ¿Tampoco votos? ¿600 votos? Lo que pasa es que muchas urnas no han podido llegar de manera oficial al colegio médico. Todavía estamos en modo manual, llegan las lactas, llegan físicas y muchas veces hay que corroborar esos datos. Tenemos muy pocas impugnaciones, pero tenemos datos que están muy similares, casi empate, pero son muy pocas cosas. Pero sí tenemos esa dificultad que tenemos que dar los datos oficiales. No podemos dar unas cosas y después corregirlas, sino las cosas que certificamos oficial. Por eso la tardanza en los datos. ¿Y de eso dice a Shambin, ¿cuánto votaron? ¿De lo dice a Shambin y a alguien está para votar? No le puedo dar ese dato preciso, pero yo supongo que anda cerca del 40-50% de la matrícula que hábil para votar. Entonces ya esta noche se van a descansar y mañana a qué hora tienen... No, no, todavía no nos vamos a descansar. Vamos a avanzar un poquito, tener la mayor cantidad de datos y ya cerca de dos horas ya sí tenemos quizá el 50-60% de la votación. ¿Los regionales y provinciales, cómo van las cosas? Todavía están contando muchas cosas, pero sí la plancha número tres tiene aventajado mucho de las provinciales y regionales. ¿Dónde está el 15% de los votos? ¿No es muy poco para dar un ganador? Pero que la tendencia, fíjese que el que va en primer lugar tiene el 50%, 50%. Y así que se refleja aproximadamente en las urnas que estamos recibiendo. Y por eso 50, 60 y más de ahí, por eso que pensamos que la tendencia será esa. Así que... Muchas gracias. Así es, como ustedes han escuchado, el presidente de la Comisión Electoral del Colegio Médico Dominicano, aquí ofreció los datos preliminares acerca de las elecciones que se desarrollaron este miércoles en el gremio. La delantera hasta el momento la encabeza el doctor Zenén Cava. Es la información que tengo por el momento. Alicia, retorno contigo al estudio. Gracias. 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 Gracias.